...con las palmas. Esta rumbita se titula Zolongo Gitán, para todos vosotros. Y me ato de llorar, de lo que te quiero tanto, y tú me quieres dar. Y la luna es un pozo, chico, y las flores no valen nada. Y lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. ¡Arriba la patita! ¡Arriba la patita, chico! ¡Las flores no valen nada! Y lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. Esta rumbita no está loca, pero lo quita de acá. Que lo que soñé de noche, quiere que sea verdad. Las manos de mi cariño, te están bordando una cama. Y la luna es un pozo, chico, y las flores no valen nada. Y lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. Y la luna es un pozo, chico, y las flores no valen nada. Y lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. Y la luna es un pozo, chico, y las flores no valen nada. Y lo que valen son tus brazos, cuando de noche me abrazas. Y la luna es un pozo, chico, y las flores no valen nada. Y la luna es un pozo, y el piso, y la luna es un pozo, y el piso. Y cuando de noche me abrazas. Muchísimas gracias.